Los invisibles que siempre nos ayudan y ese campo energético que desconocemos, pero a veces con una oración o con un pensamiento positivo empieza a suceder todo, ¿no? Y uno se siente protegido y uno puede hacer las cosas porque hay algo que desconocemos, pero sabemos que está. Y de esto se trata en yo. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!